Los aficionados al fútbol tienen una doble cita este sábado. La Federación de Peñas del Club Deportivo Guadalajara, con motivo del partido ante el Sporting de Gijón, ha organizado un hermanamiento con la Unión de Peñas Sportinguistas, UNIPES. Durante la jornada habrá degustaciones gastronómicas en diferentes bares de la ciudad, comenzando en el Mesón Las Cumbres a las 12 de la mañana, y finalizará con un pasacalles de ambas aficiones, acompañadas por una charanga hasta el Pedro Escartín. Participar es fácil, tan solo hay que inscribirse en el Mesón Las Cumbres y abonar dos euros, este miércoles o jueves de 7 de la tarde a 10 de la noche.